Música Muy bien, ¿y qué? Se lo pone en la boca Pone el cable y llega hasta el final Muy bien Se notaba, yo sé, sé, sé Con respecto a ese curso que sale tan caro El margen de esta aparición Se está hablando conmigo recién Ah, mira vos Muy bien Mira Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Te sacaron Te sacaron Te sacaron Te volvió loca Te estaba diciendo ¿Qué mierda te estaba diciendo? Que te fuiste ¿Qué le iba a decir? Ese curso no vale tan caro Tuve una idea De las tres personas que lo tenían que ir a hacer Va una Trae los apuntes Y los otros dos estudian Y las personas que van además Entre los tres Tienen que pagar el curso El curso Como no tienen dinero Porque ustedes son empleados Se paga diciendo Que por tres años O por cinco años No puede trabajar de eso En ninguna otra empresa Que la mía Y yo no sirvo Porque no voy a hacer bien Ustedes tienen mucha ventaja Hay que Y bueno, claro Yo te hago hacer el curso Pero vos me firmás El contrato con la empresa De que no vas a trabajar de eso Sino con la empresa Durante dos o tres años Para que la empresa Tenga algún reto Si no Yo te lustro Y después te vas A trabajar A una lufadora Tienes que pagar La cera que gastamos Tienes que pagar Son todas porquerías estas Pero hay que hablarlas En este grupo Precisamente Porque toda mi vida Fue así Siempre fui un alienado A los cinco años Le robé A mi papá Mercancía Para ir a vender Porque mi mamá Iba a trabajar Y yo no quería Que mi mamá Fuera a trabajar No quería Me dolía ¿Por qué me dolía? Era muy sencillo Porque a la mañana Me hacía la comida A mi hermana Elsa Que no sabía cocinar Y a la noche Me hacía la comida A mi papá Que tampoco sabía cocinar Yo traía a mi madre Horrores Y decidí ir a trabajar yo Para que ella Hiciera la comida No había un espíritu De liberación En realidad Todavía no había Comprendido eso Que toda mi vida Se mezcló el intelecto Que yo tengo Que estaba bastante Agudizado Y bastante interesante Con el pan La leche Los pañales ¿No? Yo me acuerdo Que cuando la gente Me decía ¿Cómo? Yo decía No, pagale ventaja A mis contemporáneos Y la verdad Porque tuve como 6, 7, 8, 9 hijos 10 hijos Y 32 hijos Postillos Unos 70 hijos ¿No? Por ejemplo El Germán García Otro libro Que yo soy más grande Que él Y el otro Tuvo un hijo Y no sé qué Y no pudo Por él Quiere decir Que era verdad Que le daba ventaja A mis contemporáneos Porque si no hubiese sido Un desastre Hubiese sido Hubiese ganado Por muerte y desolación Cosa que no se puede Históricamente ¿Viste? Claro Porque si uno gana Por mucho Quiere decir Que toda la generación No sirve Y no se puede hacer eso Un tacho Para carne Chatarra De nuevas experiencias ¿Eh? Porque una gran obra Muy difícil Es la chatarra Uno puede hacer chatarra La enciclopedia británica Para poder escribir un verso Pero un buen verso No puede hacer chatarra Te lo tenés que comer Como verso Entonces No lo podés usar Para un nuevo verso Lo tenés que usar Como adorno De un verso Que ya escribirás Adelante por favor Ah La nube en pantalona Muy bien Muy bien Este periodo de mi vida Es fundamental Porque yo cambio de vida De escritura De modo de pensar De todo ¿Se acuerdan Que yo decía Que en los libros Antes yo me sentía solo Que era un chico solitario Que había salido del barrio Que no tenía más A la gente del barrio Que a la gente De la facultad Todavía no la conocía Que a los poetas Me trataban como un Como un niño Yo era un niño Pero me trataban como un niño A los niños No hay que tratarlos Como a niños Si no siempre se quedan niños ¿No? Alguna vez Que déjalo ganar a los niños Si no Como hacen patria Hay padres Que son malos padres Porque le ganan siempre Porque le ganan siempre A los hijos Juegan a pelear Con los hijos Y le ganan siempre Hay profesores Que son malísimos Porque le ganan siempre A los 90 Y yo a veces Me dejo ganar Por ustedes Ustedes no se dan cuenta A veces me dicen Cada boludez Es el que la espanto Y yo no digo nada Y la dejo pasar Porque ¿No? Alguna vez Ustedes se tienen que ir sintiendo Que el maestro Es un boludo Y que ustedes son unos genios Adiós Brasil Adiós Argentina Hola Buen día El chico Tiene que pensar Que el padre En algo fracasa Porque si no No puede amar a la madre ¿No? Vaya a saber Si la homosexualidad No reside en eso En que padre y madre Se llevan tan bien Delante de los hijos Que el hijo No puede amar a su madre Se llevan tan bien Son tan cariños Son tan chasperotas Los padres Por eso es que A la mujer Hay que pegarla De vez en cuando Esto es un decir ¿No? No quiere decir Que hay que pegarle Pero Un gritito Delante de los hijos No seas tan boluda Para que los hijos Vean que No hay armonía total Porque si hay armonía total No pueden querer Ni al padre Ni a la madre Bueno Estas son Especulaciones psicoanalíticas Que no tienen nada que ver Con la literatura Ustedes pueden pasarla Por alto Si quieren ¿Cierto? Bueno Entonces En este momento De mi vida Me hago grupal Mirá Conozco A Sergio Larriera A Miguel Ángel Vete Bueno Conozco un montón De gente Te digo Con los que me fui agrupando ¿No? Horacio Valla Jorge Nonini ¿No? Después viene Willy Vila y Brito Después viene Bueno Toda una serie De nombres Que hacen Son los que después Firman el manifiesto Yo entre A ver si entendemos Entre 22 Pues me llamaba Quiena electrónica Y Los otros tiempos Yo me hago Un nuevo pensamiento Un nuevo pensamiento Más allá De haber leído A Paves A reventar Acuérdense Que ya había empezado Con la lectura De Paves Y hasta Que no lo reventé No paré Entré Foglen Entró Harry Miller Que no es vano Del mismo modo Al haber aceptado La muerte También la muerte Desapareció De la mente De Grover Al haber aceptado La certeza De la muerte Todas las incertidumbres Desaparecieron Ahora El resto del mundo Iba cogiendo Con incertidumbres De pie deforme Y Grover Batrus Era el único Que estaba libre Y no impedido Grover Batrus Era la personificación De la certeza Podía estar equivocado Pero estaba seguro ¿Y de qué sirve Estar en lo cierto Si tiene uno Que ir cojeando O con un pie deforme? Ustedes tendrían Que leer a Henry Miller Es un gran autor Lo tendrían que estudiar ¿Eh? Trópico de cáncer El trópico de capricornio Plexus sexus Sexus uno Plexus lupus Sexus Es un hombre Que escribió Haber follado De unas mil Maneras diferentes Pero es un hombre Interesante Que puede enseñarnos Muchas cosas ¿Eh? Cuando la mujer Enferma Viene la vecina A curarla ¿No? Y él se la folla A la vecina Mientras la vecina Le toma la temperatura A la mujer Se la folla Por atrás Y se llama La piculina ¿No? ¿No cierto? Le levanto un poquito A la falda Le mete el pelo Entre las piernas Por el lado de atrás Entre las nalgas Y le alcanza La vagina Mientras la otra Así agacha Para tomar A la temperatura De la mujer Que estaba en la cama ¿No? ¿La girató? ¿La girató? Sí, te la estoy viendo No, no ¿La girató? Oye, tiene un autográfico ¿La girató? Mirá Bajando la escalera Me acuerdo que Miller La esperaba en la escalera Con el pelo en la mano La esperaba en la escalera Y cuando ella bajaba El último escalón Te saca traga La ensalzaba ¿En serio? Mirá Se escucha bien desde arriba ¿Cómo? Que se escucha todo Ah, se escucha bien Si se abre la puerta Se escucha todo Ah, genial, genial ¿Viste? Vamos a progresar Técnicamente Vale Che, y acá hay Sin embargo No hay más asientos Acá no Encima de la señorita ¿Se puede sentar alguien? Aquí hay uno Ah Ah, no encima de la señorita Bueno, está bien Que no baja el que tenía que bajar Que el señorita Solo hay asiento Vale Bueno, entonces No sé si es interesante Para ustedes Darse cuenta De esto que les estoy diciendo Porque Si hacemos una lectura ¿No? De De 22 poemas Y la máquina electrónica Vamos a ver ¿Viste? Habla con la máquina Las calles Adolescente Pescador De enamorada Viejas Gran pescador Un solitario Gran pescador ¿No? Una tarde Cansada De ver Morir caliente Tanta gente Por los baños públicos Por las calles públicas Usen mis redes silenciosas Después me dije Llamar a una mujer A una mujer Le dije Sentarte al lado mío Te amo Vamos a estar juntos Toda la vida No Pero Después se escribe Los otros tiempos Los otros tiempos La influencia Directa De los otros tiempos Es Daiglán Thomas La influencia Directa Es decir El resto de uno Directo Y el libro Que lo inspira Es Bajo el bosque De liche En una audición Radiofónica Como la que tenemos Nosotros los sábados Sábados A las 18 horas Por radio Intercontinental La poesía Puede más Que los idiotas Y que algunos políticos Sábados Seis de la tarde Bueno Este hombre Hizo todo el Todo el bosque Bajo el bosque De liche Por eso es tan complicado Porque es para leer En la radio Por eso que cuando Richard Bartos Mirá lo que estoy diciendo Lo intentaron hacer Hicieron una porquería Lo intentaron hacer En el cine Con Richard Bartos Una porquería Porque no supieron guionarlo Lo repitieron Y una cagada Porque eso era Para decirlo por radio Por radio Tenía Si ustedes se dan cuenta Entonces El Si la vía ¿Lo viste? Te acordás De bajo el bosque De leche ¿Lo viste? ¿Viste la película De Richard Bartos? Si no la vieron Yo se la traigo La vemos Porque la tengo por ahí Es mala Es muy mala A mí no me gusta Muy aburrida Mientras que el relato No es para nada aburrido Entonces Y Menaza Toma una frase Una frase Para los otros tiempos Creo Este es el original De los otros tiempos Bueno No mando Porque no tengo dinero ¿Vieron cómo es En el grupo Que pagas el libro Ya mandé a republicar Pequeña historia Y 22 poemas Pero este es un libro Para republicar ¿Ven? Mi foto es negativo Ya empecé a joder con eso Sí, sí, tengo que confesar Porque después parece El tipo de nudo Con la barba Entonces el tipo acá Toma El prólogo De Juan Carlos de Brasi Me parece Sí No, me parece no De Juan Carlos de Brasi Y ¿Está en el editorial En el grupo No Esto Esto sale En una editorial De filósofos Calden Edición de Calden Que nos iban a sacar El libro de Puebla Mío Y un libro De Teófilo Guerrera Que yo después Quedé con la deuda Al final le terminé Publicando yo A Teófilo Guerrera Porque acá fracasó La publicación Con Teófilo Y después El grupo 0 Publicó Teatro Festivo Rosy Prover A ver El tipo Lo toma A Dayland Thomas ¿Ves? Inicia el libro Con Rosy Prover Y el Capitán K Que son dos personajes Debajo el Bosque de Lecha Rosy Prover Que le dice ¿Cuáles mares Navegaste Viejo Ballenero Cuando sobre las olas Gracientas Que hay entre Frisco y Gales Tú eras mi comandante Capitán K Que me muera Si no es cierto Putita de su tonkat Mi Rosita Marinera Tú mi amor Y mi alegría Tú La siempre llevadera La única novia mía Mares verdes Mares verdes como arvejas Mares que se deslizaban Con signo Entre las olas En la luna de las bocas Después A mí en esta época Me llamaban El Capitán Aránea Capitán Aránea Porque Decían que yo Embarcaba la tripulación Y me quedaba en el puerto Yo tenía explicaciones Ideológicas De por qué Todo tenía que hacer así Porque yo tenía que seguir Engañando a la gente Para conseguir Más tripulación Entonces Había que viajar Viajar había que viajar ¿No? Éramos jóvenes Entonces Me llamaban El Capitán Aránea ¿No? Y entonces El tipo Acá hay un poema De Dedicado al Capitán K Esto es muy interesante Porque este Parece un libro Capitán K El tipo acá Ya está consagrado Para sí mismo Como escritor Voy a decir por qué Porque estos son sus amigos Los que están acá Es el grupo de gente Que después en la prosa Hasta los nombra Juan Carlos O tal cosa El Sergio ¿No? ¿No es cierto? En la prosa Que tiene la prosa Vamos a leer la prosa En la prosa acá ¿No? Está en los nombres Pero en los poemas No Pero son los mismos personajes El tipo Para escribir los poemas Pensaba en ellos El Capitán Morgas Era Miguel Ángel Beltri Que le faltaba un ojo Tiene un ojo de vidrio ¿Ven? Se llamaba Capitán Morgas Para la amenaza ¿No? Pero porque El chico Ya venía Capitán Morgas Vean Se traía el ojo No tenía el ojo Perkins era una cosa inglesa Que era la riera Que era Bueno Ahora está gordo La riera Pero era muy delgadito Era muy parecido A Lendeló Y además Era el caballero Pero el tapete Que era delgadito Y a mí se me ocurrió Llamando Perkins ¿Me siguen? Pero Es eso y tampoco Y también no es eso Porque es eso En la despedida De mi primer matrimonio Está el poema Por eso lo digo Y es En el poema Los otros tiempos Se ve claramente Como el tiempo Empieza una vida nueva Una vida políticamente nueva En el poema Que se llama Los otros tiempos La inexperiencia del sujeto ¿Sí? Es sobre lo grupal Hace que nosotros Leamos ahora Él no lo dice Él no dice Mi vida está cambiando Porque estoy ensarzándome En un grupo Estoy atándome Ni habla Ni noción Ni noción Yo creo que Había un destino Porque inexplicablemente Salí yo Está bien Era el que Era el que Sonaba como escritor Voy a decir la verdad Pero La otra gente Era más encumbrada Trabajaban en el Neuropsiquiátrico El otro trabajaba No sé dónde El otro trabajaba En el laboratorio Del Conchote Era gente más encumbrada Que yo Pero Por ejemplo A mí me dieron La dirección de la revista Con lo cual Me dieron la dirección De grupo Yo creo que Fue la escritura Yo creo que Fue la escritura Después lo vamos a ver En la época Después de este libro 70 1970 1971 Aparece el manifiesto En el primer manifiesto Que fue Donde Los implicados En el manifiesto Todos Menos Juan José Goldenberg Que no quiso firmar Pero firmó Horacio Valla Firmó Willy Brito Firmó Sergio Larriera Roberto Molero Y yo Bueno éramos 6 O 7 Porque Juan Y el topólogo Entraron después Juan Quindar El lingüista Y el topólogo Fueron necesidades De la fábrica Dicieron Necesitamos un topólogo Necesitamos un lingüista Y le dimos A Juan Quindar Fueron necesidades De la fábrica Y el trabajo Más importante Que hicimos Con el Grupo Cero Porque Yo voy a ver Una cosa Es verdad Reconozco Haber traído El significante Desde 1976 Hasta aquí Yo Reconozco eso Pero La fortaleza Espiritual Teórica Que tenía El Grupo Cero Buenos Aires Hizo posible eso Pero él decía El psicoagénesis Es un hecho Exquisitamente Comunitario En el Grupo Cero Pasaba eso Se respetaban Los postulados Friudianos Vos no podías Ir a tu psicoanalista Y decirle Son todos unos hijos De puta Y fularito Mi llamar Sí, podías Pero tu psicoanalista Tenía La obligación Para que existiera El psicoanálisis En cualquier oportunidad De que estuvieras tú Presente No fuera No cuando tú no estabas Yo estaba prohibido Eso era violar El secreto profesional Pero si tú Estabas presente Se te podía poner Como ejemplo Como decía María Que somos todos unos boludos A lo mejor María Tiene razón Pa, 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 pa Todo el mundo Había dicho Que no ¿Por qué? Porque se podía insultar Se podía vejar Pero también tenías Que soportar la voz del otro No se podía vejar impunemente Como pasa actualmente Que no sé Que están cuidando Porque cuidarse No es cuidar Lo que el sujeto dice ¿No? Bueno Entonces Esa fortaleza teórica El grupo C Lo hizo fácil Llevarlo hasta aquí Yo siempre me comporté Como un psicoanalista Siempre Hiciera lo que hiciera Pero eso estaba inscrito En esa fundación Después por ejemplo Arrastré conmigo La poesía Y la llevé A la más alta cumbre Del conocimiento Como dice Menada Pero fíjate Lo que es el primer manifiesto Y eso está firmado Por siete personas Fíjate Lo que es el primer manifiesto ¿No? El tipo dice Sí, sí, sí Freud Que acá conseguí Yo pedí la nueve en pantalones ¿No? Pero solo conseguí el prólogo De la nueve en pantalones La próxima vez me conseguí La nueve en pantalones Porque Es muy interesante Porque a mí me parece Que en la misma fecha Si me haría No, me dio risa Que él consiguiera Hacer el prólogo Ah, viste, conseguí solo el prólogo Del libro De la nueve en pantalones Claro Fue una época muy, muy Para el joven Que ya no era tan joven Porque ¿No? Ya tenía treinta años En mil mil setenta Treinta años Pero lo interesante Es que el tipo Ya estaba capacitado Para gobernar Y eso de eso Me estoy dando cuenta ¿No? Que hoy miré Con un poco de De menosprecio Diría yo A todos los jóvenes Del grupo cero Porque todos los jóvenes Del grupo cero Tienen treinta años Veintiséis 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 Y digo Ya están para gobernar Esto Y esto No se dan cuenta Porque el tipo ¿Quién está detrás de la columna? Pero no No puede ser Detrás de la columna Pues siéntese acá en el banco Para allá Allá que no le da la luz Ahí ¿Cómo se va a poder detrás de la columna? Yo miro para allá Y está De la columna Están piantados Están piantados Están haciendo Haciendo esfuerzos Inhumanos Bueno Un día Voy a contar Cómo era de fuerte El grupo cero La estructuración ideológica A ver si podemos entender Un día estábamos En el barralón Toda la crema esta Yo me acuerdo Pues al de Sergio Me acuerdo De Roberto Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Estaba hablando De la locura Estaba un loco Y decía Que había que internar Pero claro El loco era muy loco Entonces terminó internado Y entonces yo enojado Vengo en la mesa Y digo ¿Qué mierda van a hacer conmigo Cuando yo vuelvo a loco? Y entonces No sé cuál de ellos Me hacía internarte Ah, le dije Entonces no me toqué Vuelve loco Y se acabó Porque después de esa experiencia Yo conocí a Cooper ¿No? Y Cooper Se lo llevaban En una ambulancia Y detrás de la recta De la ambulancia El tipo me decía Discreción Miguel Discreción Me dijo Mirá Somos todos locos Yo fui indiscreto Me llevan a la ambulancia Vos que sos Más loco que yo Si utilizas la discreción Yo entendí eso Si utilizas la discreción No te van a llevar A ningún hospital Y por ahí Hasta triunfar la vida Vale Pero que fuerte eso Discreción Me will Discreción Claro Después el poeta Dice la locura Si no te la comprobar Tiene premio Porque yo encontré Esa frase amenaza Me imagino después Después de esa conversación Con Cooper Que el tipo dice Ah, claro Si no te la descubren Tiene premio La locura Pero yo la descubrí Estaba detrás de la cortina Que no hay ninguna cortina Una columna detrás Vi a través de la piedra Bueno Esa es la palabra Esa es la escritura Vi a través de la piedra Llega al cielo Se va del cielo Al infierno ¿Sí? Por eso que vivir Una vida Fuera de la escritura Es una tontería Que no tiene No tiene ningún gusto ¿No? Vivir Vivir la vida En la realidad Y después ir a la frutería En el cine Después ir a un prostíbulo Te podés acostar Con tu marido Con tu nero Tú podés tener Cuatro relaciones sexuales ¿No? Siete relaciones sexuales Podés chocar Controlar Un grupo en el coche Pero no, macho La literatura La escritura Te transporta Por todo el universo Hasta te permite Pensar En ejecutar Acciones divinas ¿No? Un hombre Salva Una mujer Desconocida ¿No? De la perdición ¿No? Una mujer Alerta Al hombre Su capacidad De asesinar Por asesina Para que quede Secreto Esa capacidad Pero eso pasa En la escritura La vida de Nelson En la vida de Nelson Noticias necrológicas En cambio En la literatura Estas cosas Tienen un sabor Un gusto Una Una exquisitez Es como si uno Viviera eso ¿No? Como si lo soñara Como decía Aristóteles ¿No? El hombre honrado Sueña El perverso Realiza ¿No? Es como si fuéramos Con la literatura Transformamos Nuestras perversiones ¿No? En sublimes Historias Por mares Por vaginas Por penes Por culo Por barcos Por montañas Por revoluciones Por ¿No? El atraso mental Del hombre El adelanto mental Del hombre ¿No? Con mis alas Soy el que mueve Las estrellas El avance tecnológico Del hombre Si eso ¿No? Porque con mis alas Voy a tirar Dos pedos Dos cohetes Que van a disparar Sobre un Cohete Sobre un planeta Que tiene agua Que solo tiene agua Hielo 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 Y que si lo empujan Contra Marte Que parece que es caliente Se derrite el hielo Y Marte tiene agua Entonces el tipo Va y escribe Con mis alas Soy el que mueve Las estrellas Y había algunos otarios Que pensaban Que yo era Que creía Que iba a ser eso Me creían bastante Más locos De los de ellos Yo era un chico inquieto Pero tan loco Como para pensar Que con mis alas Iba a mover las estrellas ¿No? Estaba posicionado En el hombre En la historia En el hombre no En la historia del hombre Si señorita No, que los locos Eran los que se lo creían Los locos Eran los que Claro Pero era Era más difícil Demostrar esa locura Que la mía ¿No? Claro La mía es una locura De fácil demostración Porque soy un poeta Y el poeta ¿Viste? Nunca ocupó Un lugar privilegiado En la cultura Ni aún en los tiempos De los reyes Porque al final Terminaban trabajando De esclavo Para los reyes Escribían Sí Pero eran propiedad De otros Yo creo que El psicoanálisis No solo liberó A la mujer También liberó A la poeta Y sí Hasta ahí había Un alma trabajada No se enajena Ni se vende Es un alma no trabajada Es un alma sin dinero La que se vende Un alma trabajada Y para trabajar el alma Se necesita mucho Yo por ejemplo Menaza Está haciendo los últimos Retoques de su alma Cada vez que sale La carga Está a 300.000 euros Pero son retoques Del alma El cine El cine es un retoque Del alma Menaza Pero ya te digo Está saliendo A 300.000 euros Cada seis meses Entonces es un lujo El alma Por eso hay tanto El alma Por supuesto Por supuesto Tener alma Si no la cuidamos Si no la regamos Si no le da de comer Se pudre Se enajena O peor Se vende Se prostituye Y el alma Es lo que arrastra Al sujeto Por decirlo de alguna manera La nube en pantalones Creo que era Vladimir Mayakovsky Pro Con mi corazón Sangrante Desgarrado En harapos Excitaré Vuestra mente Que sueña En cerebros Reblandecidos Cual cebado La callo En mugriento Sofá A tartarme Me burlaré Atrevido Y mordaz Ni una sola Cana Mi alma Tiene Ni en mis años Hay ternura Senil La fuerza De mi voz Atruena El mundo Y con Veintidós Años Camino Eniesto Hermoso Vosotros Los delicados Que sobre tiernos violines Recostáis el amor O si rudos sois Sobre timbales Nunca podréis Hacer como yo Volverse del revés Y ser Todo labio Venid Y aprended Damas pulidas Envueltas En sedas Y batistas Que humedeciendo Los labios Ojean Los libros Como cocineras Un libro Culinario Dejá De esa decencia De ligas Angelicales Si quieren Amaré La carne Hasta la locura Y Por un asolado Como el cielo Si quieren Seré Intachablemente Delicado No seré Un hombre Sino Una nube En pantalones En el mundo No existe Una misa Florida Hoy Glorifico De nuevo A hombres Cansados Como un hospital Y a mujeres Sobadas Como un refrán Prólogo De la nube En pantalones Es muy importante Porque este tipo Aquí Abandona Por un instante Su poesía Para entregarse A la poesía Ah En pantalones Donde Mayakovsky Lo consigue Ah El detalle Histórico Que ustedes Tendrán que comprobar A mi entender Mientras Mayakovsky Escribía este libro En Rusia Si Huidobro Escribía No se donde Su Alfa Zeta No pueden haberse conocido No Es imposible Por ahí si Por ahí si Pero a mi me parece Que mientras uno Escribe al tazón El otro Escribe al nube En pantalones Lea los dos Y van a ver Si está un poquito Al tazón Leemos un poquito Al tazón Por ejemplo Aquí vamos a leer Otra cosita De Mayakovsky ¿No? Pero No es la nube En pantalones Es su otra poesía Digamos Conversación Conversación Con el inspector Fiscal Sobre poesía Ciudadano inspector Perdón La molestia Gracias No se preocupe Me quedaré De pie Quiero tratar Un asunto Bastante delicado Que Que sitio De ocupar El poeta En las filas Obreras Igual que los que Tienen tiendas Y terrenos También yo debo Pagar impuestos Usted me pide 500 al semestre Más 25 Por no declarar A tiempo Mi trabajo Es igual A cualquier otro Mire cuántas Pérdidas Cuántos gastos Invierto en materiales Usted sabe Naturalmente Eso que llaman Rima Si la primera mía Termina en ajo Entonces la tercera Repitiendo la sigla Debe poner algo así Como cascajo O carajo Debe poner algo así Como cascajo Si utiliza su lenguaje La rima es un cheque Hay que cobrarlo Alternando los versos Y busca con detalles Sufijos y prefijos En el cofre vacío De las declinaciones De las conjugaciones Coges una palabra Y quieres meterla En una estrofa Pero si no entras Y aprietas Se rompe Ciudadano inspector Le juro Que el poeta Paga caras Las palabras Hablando mi lenguaje La rima Es un barril De dinamita Y la estrofa Es la mecha La estrofa Se consume Y está la rima Y por el aire Y la ciudad La estrofa Vuela ¿Dónde? Allá Y a qué precio Rimas Que estallen Y de golpe Manten Quizás Quizás Solo sean Cinco Las rimas Increíbles Y sin estrenar Perdidas Más allá De Venezuela Me voy a buscarlas Haga frío O calor Atado por anticipos Préstamos Y deuda Ciudadanos Tenga en cuenta El pago de los viajes La poesía Toda Es un viaje A lo desconocido La poesía Es como La extracción Del radio Un año De trabajo Para sacar Un gramo Sacar una sola palabra Entre miles De toneladas De materia prima Verbal Pero Qué ardiente El calor De estas palabras Comparado Con lo Miente Palabra Bruta Esas palabras Mueven Millares De años Millares De corazones Claro que hay poetas De distinta calidad Muchos de la Birmana Como Pretidigitador Sueltan estrofas De la boca Suyas Y de otros Y para qué hablar De los castrados Líricos Meten un verso Ajeno Y están felices Eso es Robo y del Pilfarro Uno más Entre los que azotan El país Esos Versos Y odas Aplaudidos Hasta la saciedad Entrarán a la historia Como gastos Accesorios De lo hecho Por dos o tres Buenos versos De nosotros Muchos kilos De sal Habrá de comer Como suele decir Sin fumar Cien cigarrillos Hasta sacar La palabra Preciosa De las honduras Artesianas De la humanidad Rebajen por eso Los impuestos Títenle una rueda A los celos Uno noventa Cuestan cien cigarrillos Uno setenta La roba de sal Demasiadas preguntas Su formulario tiene ¿He viajado O no ha viajado? Y si le respondo Que en estos quince años He reventado Decenas de pedazos ¿Qué? ¿Qué? Póngase usted En mi sitio Piensa en el servicio Y propiedades ¿Qué le contestar Me si digo que soy Caudicio popular Y al mismo tiempo Trabajo a su servicio? La clase obrera Vibra en nuestras palabras Somos proletarios Motores de la pluma La máquina del alma Se gasta con los años Dicen entonces Estás gastando Fuera Cada vez amas menos Te arregas menos Y mi frente desgastada Por el tiempo No remete Entonces Llega el desgaste mayor El desgaste del alma Del corazón Y cuando este sol Grande y redondo Se alza en el futuro Sin iliciados Ni tuyidos Yo me habré podrido Muerto En una cuneta Junto a decenas De mis colegas Hago mi balance final Y afirmo Y no miento Entre los vividores Y actuales fulleros Seré el único Con deudas impagables Nuestra deuda Es aullar Como sirenas de bronce Entre la nieve La filistea Y el flagor De la tormenta El poeta Siempre adeuda Al universo Paga con su dolor Las multas Los impuestos A deudo Las calles de Broadway Los cielos de Bagdad El ejército rojo Los jardines De cerezo del Japón Todo aquello Sobre lo que aún No pude cantar Al fin y al cabo ¿Para qué? Tanto jaleo Para disparar rimas En su resurrección Su inmortalidad Ciudadano inspector Dentro de cien años En un pliego de papel Cogerá una estrofa Y resucitará En este tiempo Y ese día Surgirá Con fulgor de asombro Y olor a tinta Le envolverá En su vago Señor inspector Usted Habitante convencido Del día de hoy Saquen Comisariado de Caminos Un pasaje Para la eternidad Calcule el efecto De mis versos Divido mi salario En trescientos años Más la fuerza del poeta No es cruda En que le recuerde La otra en el futuro Y se asuste No, no Hoy La rima del poeta Es caricia también Con cegna Lástigo Bayonesa Leí bayoneta Y dice bayonesa Tengo un poco La cabeza Más ligada A lo comestible Y a la guerra Ciudadano inspector Pagaré cinco Quitando los ceros Que van detrás Por derecho Yo reclamo un hueco Entre las filas De los obreros Y campesinos Más pobres Y si usted piensa Que todo consiste En saber utilizar Palabras ajenas Entonces Camaradas Aquí tienen mi pluma Y escriban Ustedes Cuanto quieran Pero ¿sabes cuándo lo hizo esto? 1892 Bueno Henry Miller El contador de historias Un montón de libros El trópico de cáncer Capricornio El trópico de cáncer Plexus Sexus Sexus Y vuelvo a insistir La transformación ¿No? Veltor Gregg Veltor Gregg ¿Eh? No quiero confundirme Madre Corazca De Veltor Gregg ¿No? ¿Sí? Sí Vale Bueno Teatro de Veltor Gregg ¿No? Eliód 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 Además me gustó La historia de Eliód Toda mentira Todas las cosas Las anécdotas Que yo les cuento Ustedes Calculen que han atravesado Siglos ¿No? Y miles de ciudades Por lo tanto Pueden haber pasado Como puede ser Que en este momento Los estemos generando Porque si yo digo Una anécdota Y después nadie la rechaza En cien años Lo da ¿Entienden? La anécdota De Tomás Eliód Ah Mirá El libro entero Sí Creo que sí Y Altasor Mirá Claro Ahora Jugamos Un ratito ¿Cómo era? Tomás Eliód Tomás Eliód Estaba Hemingway Hemingway También ves Hemingway También William Fowler Ya en ese momento Estaban cocinados Todos esos grandes novelistas ¿Eh? Por un lado Pratolini Moravia Y por otro lado Eh Roberto Roberto Al Acabo de ver ahí Roberto Al Me lo había comido ¿Eh? Henry Miller ¿Eh? Fowler Que lindo Que Fowler 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 ya teníamos que hacer Un seminario ¿Sí? Ustedes que son tan inteligentes Tan cultos Y que se dedican a A todo lo que se dedicó Fowler Porque Con Fowler Tengo otra anécdota Ya le devuelvo Le devuelvo La de Fowler La de Fowler Me acuerdo rápida Estaban en un asado Estaba Hemingway Son dos pasos Steinberg Y varios Todos novelistas El único poeta Era Fauna Le bromearon Todo el asado Le dijeron Que era un tonto Le dijeron Que Cómo escribía Poesía Que era poesía Nadie pagaba Estaban todos escribiendo Para el cine Que se podía escribir Para el cine Que se podía escribir Que los novelistas Grababan Misiones y yo Y cuando el tipo Volvió a su casa Yo no estoy enterado Se rompieron los versos Pero Agarró Limpió el granero Y instaló El granero En una oficina ¿No? Se levantaba A las 8 de la mañana Y se iba a escribir Y trabajaba De granero De escritor ¿No? Y ahí empezó A escribir Su gran beso Inventó un pueblo El pueblo que aparece En Sartorio En el El pueblo que aparece En Absalón Absalón Es un invento De él Que inventó Él ¿No? ¿No? Y bueno Y fue el mejor De él Fue el mejor De todos los que estaban En ese asado Él fue el mejor Pero claro Pero se lo debe A sus amigos Se lo debe a ellos Porque Él, boludo Quería escribir poesía No querían No querían No querían ¿Qué cosa es? Bueno Y con Elliot Hemingway Estaba haciendo Una colecta En París Para que Dios Dejara de trabajar Creo que era banquero El boludo Empleado de comercio No sé qué mierda Era una cosa rara Que a Hemingway Le parecía Un insulto Que un poeta Como Thomas Heliot Trabajara Trabajara de tender ¿No? Entonces Empieza a hacer Una sub Una colecta Mientras tanto Elliot Se consiguió Un mecenas Dejó de ser Empleado de comercio Y ahora tenía Mecenas Entonces cuando Se entera Hemingway De que el otro En lugar de aceptar El dinero Que le mandaban Los intelectuales Desde París Se había conseguido Un mecenas Agarró Se fue con todo Y lo que había Juntado El hipólogo Y se lo jugó Esa es una historia Muy buena Era temperamental El perro Bueno Yo hasta ahora No me gasté El dinero de nadie Así que tengan Cuidado Ustedes Bueno Entonces Vamos a Vamos a Vamos a leer esto La prosa Vamos a leer Ahí está Bueno Mira Vamos a leer La dedicatoria De hoy Dedico este libro A los sobrevivientes De las inundaciones Quiero decir A los grandes nadadores Este libro Lo hicimos entre todos Pido perdón Porque a todos No los recuerdo Solo recuerdo A quienes junto a mí Fueron capaces De salir alguna vez Del odio Y la locura Juan José Goldenberg Por perderse En las cortadas Carabelas Un poco antes De final Jaime Cukier Que llegó un poco tarde Don Teófilo Barrera Al que a veces De andar a la sopa Cuando la madre Cuando la madre Tuvo que trabajar No se lo olvidó Nunca Juan Carlos Por el conocimiento Por el conocimiento Por el conocimiento de todas Las palabras de las cabezas Algunas del corazón César no Porque es el que se murió De un ataque al corazón Juan Querido Juan Porque lo quiero interminablemente Porque fue el único Que consiguió Desobedecerme En todo Padre y madre Cecilia Andrea Antonio Nicolás Dona Lucía Sergio Larriera Horacio Valla Gustavo Morales Roberto Moreno De ellos Que quieren que les diga De ellos Bueno Hasta este libro Solo eran De poesía Hasta este No Ya me entiendo Puedes acordar Que está la máquina electrónica Que dice Que no lo leímos Eso Ah y no leímos La máquina electrónica Vos sabés Que no teníamos que leer Como antecedente De prosa Bueno El antecedente Se puede leer después ¿Cómo, cómo? ¿Qué decís? Que si se siente aquí Que se siente aquí El que vas a leer Aquí, aquí ¿No han cumplido los micrófonos? Los dos Allá Puedes Puedes ¿Alcanza? Ah A mí me escuchan Me decide ¿Quién de sobra? Maleducada Maleducada ¿Está bien? Sí Quiere decir Gracias a Dios No escuchamos Muy bien ¿Escuchan? No No, Amelia no la escucha nadie ¿Se escucha o no se escucha? Sí No No parece No parece Habla fuerte Habla fuerte Escucha la voz Sin Sin micrófono O con micrófono El micrófono este es para grabar allá ¿Cómo? Que el micrófono está conectado Pero que hables un poquito más alto Y te oímos ninguna dificultad Pero es raro que se tenga que hablar muy alto Pero eso tengo solo alto Bueno, bueno Muy alto Pienso Muy bien Que realmente Poco puede interesarles esto que voy a escribir ahora Pero ya estoy lanzado Se trata de mi vida Mi vida mía, quiero decir La que me hago yo todos los días Como un vicio O como un gesto cariñoso inespecífico Inespecífico por lo cotidiano O desaforadamente simple o tonto Ya me había recibido de médico Y ya trabajaba de sin banalista, ¿no? Porque siempre es el tipo de... Y ya estaba en la maternidad y esa gordura Perdón No, no 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 Cuántas cosas podría yo decirte de mi piel He tenido los colores del tiempo La ferocidad del tiempo Ayer casi toco el amor con mi piel La soledad, la costumbre de la soledad El tiempo de los países lejanos es el tiempo de los países dentro de uno En este país, esta mujer dice de mi mirada cosas terribles Habla sin cesar de las llanuras y de los hombúes Mi vida continúa Lo peligroso para vosotros es que vuestra vida también continúe India querida, hagámosle la vida imposible Vivamos el amor delante de ellos, en sus propias narices Que perciban el equilibrio de tus tetas Tu mirada de virgen violentada por la muchedumbre Que perciban, por qué no, el desequilibrio de mis órganos A causa del equilibrio de tus tetas al aire Como banderas de batalla Lo importante es que de golpe sentí deseos tremendos de ver al Sergio Y cuando el Roberto me dijo que lo había visto salir con la Marta Casi me da un esprigio, que no sé lo que quiere decir Pero que debe ser una cosa terrible Lo busqué por todos los bares de la zona sin encontrarlo Mi última posibilidad era la casa del anticuario Me detuve en la puerta Deletreé el nombre Perdón, ahora estamos envenenados con el cine Pero yo no veo muy cinematográfico Deletreé el nombre El mercado de pulgas Nunca vi tanta porquería junta Entre los platos y cacharros enteramente viejos La madre del anticuario Haciéndome el gil Pregunté por el doctor Las piernas de la madre eran como dos cañones antiaéreos Todo parecía posible en esa posibilidad Pronto, muy pronto Podría aparecer allí una bruja Me detuve largamente en un cuchillo Envainado en plata Y cuero de potrillo Un cuchillo largo, puntiabudo, acanalado Era un cuchillo de esos que matan irremediablemente Dicen que por el aire que te entra en el cuerpo Junto con el cuchillo De pronto el cuchillo y las piernas de la madre del anticuario Eran mi única preocupación Me dio un poco de culpa Ver a la madre del anticuario sin piernas En un sillón de ruedas Y el cuchillo manchado de sangre para siempre Un ruido sordo me sacó del ensueño Detrás de una especie de escupidera Aparecía una bruja Tenía entre las piernas Un viejo fusil americano de la guerra Contra los indios Y vivían en el cañón del Colorado Vieja puta, vieja puta Yo gritaba como si hubiese enloquecido El anticuario cariñosamente Con sus ojillas vivaces en otro tiempo Pero llenos ahora del terror De dormir todas las noches con la bruja Me dijo, repito cariñosamente Le presento a mi mujer Y dirigiéndose a la bruja Te presento al doctor Miguel Amigo de mi socio Era evidente que esto se terminaría En cuanto lo encontrara al Sergio Les reprocharía el no haberme esperado Pero fundamentalmente prohibiría La relación con el anticuario A menos que el anticuario Matara a su madre Y crucificara a su mujer para siempre Al lado de Santo Tomás Porque no podía ser de otra manera En cuanto a Marta Le diría que fuera esta la última vez El silencio como un mar Como una llanura Peor Como un médano Pero todo sin sol El silencio como dos ojos Que se pierden para siempre Detrás de un médano Y técnica inteligente Que era a los 30 años Parece mentira, ¿no? Era una inteligencia ficticia Era una inteligencia Que yo había conseguido Haciendo libros Así Un médano Lleno de flores tremendas Como las camellias O las margaritas Me quiere mucho Poquito Me quiere de una manera Tremenda y silenciosa Todo es posible Dentro de ese silencio Y detrás de esa mirada Llena de misterio Como un dios diabólico Toco su mirada Recorro su cuerpo Me introduzco Despiadadamente En su cuerpo Con dolor Es cierto Pero con la mayor libertad Solo su silencio Me detiene Solo su silencio Y esa manera Pacible De pasearse Por el silencio Como si fuera La calle principal De Buenos Aires Doy vueltas y vueltas Alrededor de mi cabeza Siento que Irremediablemente Perdida Tengo 29 años El primer año de vida No lo cuento Fue el mejor de todos Yo nací como Jesucristo Mi madre era Una deliciosa vaca Que me tiraba su aliento Y me daba su leche Alrededor de mi cabeza Digo Porque todos los círculos Se cierran Estoy sumergido En un círculo de placer Soy el rey De la pajota Miro mi vida Toco mi cuerpo Y la vida entera Se me mete Por los ojos abiertos Desmesuradamente Esta es su primera intervención social Después de recibirse México Miro mi vida Toco mi cuerpo Y la vida entera Se me mete Por los ojos abiertos Desmesuradamente A causa De este tajo En pleno corazón Como si todo fuera De piedra Y de corales Y de la fuente Y de la fuente En que se ha transformado Mi cuerpo No dejarán nunca Demanar Esta sangre joven Con la cual No solo me lavaré La cara Y las manos Sino que mataré Y envenenaré A cuanto zopenco Se me cruce en el camino Escribiré Escribiré Hasta hartarme Porque yo siempre Quise ser escritor Y ahora Lo seré Porque mis manos Son las manos De un asesino Y no me vengan A decir Que los asesinos Van a parar A la cárcel Porque yo Estuve 28 años Encerrado en la cárcel Y no me van a venir A asustar Con esas cosas De maricas Mi vida Continúa Todos los círculos Se cierran Todos los cuentos Terminan con la vida O con la muerte 1963 Acuérdense Siete años De tú Y dice la frase Lo que no se puede evitar Nunca Es que el final Y el principio Sean siempre Iguales Me cago en la rutina En los empleados De oficina En todos ellos En todos Menos en mi tío Manuel Él era Delicioso Y bello Bello Como solo podemos serlo Los árabes Se parecía a mí Cuando me besaba Yo cerraba los ojos Esperando que él Me alzara en sus brazos Y me columpiara Y me dijera Esas cosas Que él solo sabía decir Con esa voz Tan misteriosa Y hueca Tan ágil Tan increíblemente Femenina Tenía hambre Salí a la calle A cenar Recorrí Todos los boliches De la zona Desde Juncal Por Poirredón Hasta Santa Fe Por Santa Fe Hasta Callao Sin poder comprender Por qué no me quedaba En ninguno de ellos Hasta que recordé Que esta noche Estoy invitado A cenar Con el Sergio El doctor Horacio Uno de los mejores Cirujanos de la zona Y Juan José Mi vida continúa Me dije Y rotomé Santa Fe Hasta Poirredón Y compré En el kiosco De la vereda Enfrente Dos titas Y una caja De maní Con chocolate ¿Ustedes comieron Alguna vez Maní con chocolate? Pongamos por ejemplo Que alguien me pregunte De golpe Si me gustan Los chocolatines Que se venden En los kioscos De la Unión Soviética Yo contestaría Que la Unión Soviética Era en el pasado Un país Que se extendía A lo largo de mi corazón Que en la actualidad Es un país Euroasiático Creo Y que nada Absolutamente nada Puedo decir De los chocolatines Que por otro lado Los chocolatines No me gustan Y que Me agrada Sobremanera Caminar por las calles De Buenos Aires Al sol Para poder sentir Que esta tierra Que toco Me pertenece Y que en última instancia Soy un hombre joven Y fuerte Y algunos días Especialmente bello Y que la Unión Soviética Nada tiene que ver Conmigo Pero esa mujer Que me mira insistentemente Desde hace tres paradas O aquella otra Que se levanta Las polleras Para mostrarle Un lunar Y la fotografía De su padre Muerto En las inmediaciones De su mitología Con la cual Nada tienen que ver Los griegos Les aseguro A ese muchacho rubio Desaforadamente bello Que pasa ostensiblemente Su dedo en índice Por sus labios Entreabiertos Como una severa Y concreta invitación A que huyamos juntos A una pequeña localidad De provincia Donde seguramente El acto a cometer Debe ser terrible Y no puede seguir mirando Sus labios entreabiertos Ni siquiera su dedo índice Que empecinadamente Tercamente Recorre de un lado a otro Sus labios entreabiertos La Unión Soviética No Y eso está bien Porque como ya les dije Los chocolatines No me gustan Pero ¿Y estas sugerencias Llenas de pánico y dolor? Soy todo exterioridad Tengo la vida De la muerte En mis manos Soy un asesino Lo agarro a Sergio Pienso que antes Debería explicar Por qué a él Bueno Porque es cálido Como las anémonas Que nunca vi Una en mi vida Ágil Violento Como los tulipanes No puedo dejar de decir Que una mujer Me regaló un tulipán Y era el otoño Y no tuve más remedio Que viajar a los Países Bajos Para ver cómo era Que crecían En esos países de mierda Flores tan violentas Recuerdo que lo que más Me atraía de ella Era tomar mi pene Con las dos manos Y acercárselo a la boca El hijo al Sergio Quiero confesar Porque la vez Que le mostré La caja de fósforos Que me regaló Mi hermana Norma Para mi último cumpleaños Él No solamente se emocionó Al verme tan contento Sino que tomándome de la mano Bailó conmigo Zorba Y bailamos Y bailamos Hasta estallar de risa Y de dolor Porque en verdad No estábamos acostumbrados Y luego Para demostrar Que no nos avergonzaban Nuestros cuerpos Nos desnudamos Y tomamos juntos Un café Y comimos a medias Una manzana verde Le agarro Digo Y sin pensar Dejo que mis manos Lo vayan transformando En un industrial inglés Que encantado Por la lectura De mis poemas Desaloja su fábrica Despide a todo el personal Y pone en su lugar Un jardín botánico Lleno de tulipanes Y frutillas O bien Puedo hacer de él Un psicoanalista De lo mejor Sin necesidad De hacerle leer Ninguno de los atroces libros Que andan por ahí Y le mando Todos los pacientes Y una liebre Bien adobada Para que todos Sean felices Y desde la escalerilla Del avión Le hago un corte de manga Y en reconocimiento Por su buena voluntad Y a quien carajo Le importa Si lo mato Diez años antes O lo resucito O lo beso en la boca Los días pasaban Vertiginosamente ¿Qué años antes Es que no? Esto Que no era De venía Las cadillas del avión Le hago un corte de manga Y me voy Eso pasó Diez años después En el 76 Y eso Los días pasaban Vertiginosamente Nunca terminaba De darme cuenta Qué día era Siempre estaba atrasado El único día Discriminado Era el jueves No sé por qué A media tarde Ya comenzaba a pensar Que a la noche Como todos los jueves Me encontraría Para cenar Con el doctor Horacio El Juan José Y el Sergio Había pasado Todo demasiado rápido Pero no solamente Para mí Padre Me miraba Y sonriéndose Me decía Papá Usted me ha engañado Me dijo en diciembre A mitad de mes Y ahora es noviembre Era extraño En verdad Para mí Que padre Hablara de mi rapidez Él se había pasado Durante 28 años Hablando de mi lentitud Que tanto había Tardado para nacer El que me esperaba El primero Y llegué tercero Y eso que hubo Varios viajes Y de ahí vuelta A Luján Varias mesas Misas en Pompeya ¿Qué querés? Claro que esto No podía durar Por mucho tiempo A padre Se le había ocurrido Que él No había podido ser médico Por esas cosas Del desierto Porque mi padre Es árabe Él nació A tres cuadras Del desierto Y a 70 metros Del mar El desierto De la poronga Creo Y el mar De las antillas Pero él La medicina La llevaba En el cuerpo Y así Hablamos de un hombre Total Mi esperma Debe ser un esperma Científico O como mínimo Precientífico Y mi hijo Tiene que ser médico Quiera o no Fuera O pueda Fuera o pueda Y él va a poder Porque padre De padre Era muy inteligente Y trabajaba Tres meses por año Explotando A todo el campesinado Del desierto Y madre de padre Era una estrella Y fumaba en boquilla Y cuando se levantaba Decía Buenos días hijo Buenos días hija Y fumaba en boquilla Y era elegante Y nunca tuvo necesidad De ir al mercado Y no es cierto Que vas a poder Oscar Si papá Voy a poder Me quedé dormido Y soñé hasta el hartazgo Íbamos caminando Ella me llevaba de la mano Su rostro Era mil rostros Ángela Norma Elsa Morena Marta Cerec De Lina Silvia Mónica Olga Raquel Mi tía Sara De Adela Hilda Graciela María La mujer de Antonio Mi abuela Mi abuela Del Carmen Virginia O por qué no Elena Alicia Betty Mi hija Cecilia Yo tenía que apresurar El paso Para no sentir Un tironeamiento Por momentos Violento Mi brazo Aparecía Extendido En poco tiempo Recorrimos todas Las cátedras De medicina En todas Hacíamos más o menos Lo mismo Al llegar La mujer que me acompañaba Le daba un beso en la boca Al profesor titular Y yo haciendo una inclinación De cabeza Decía Si papá El profesor titular Se abalanzaba sobre mí Y gritándome Como un loco en inglés Me imagino Que para que yo no entendiera Me abofeteaba Hasta cansarse Me mordía los labios Me tocaba el culo Me pedía perdón Y me decía Que fuera esta La última vez Pero de cualquier manera Pienso Que la parte más interesante Del sueño era En el trayecto De una cátedra a otra Yo cada vez Apresuraba más mi paso Ella en tanto Y eso Y esto Era lo único Aparentemente automático Del sueño Me recordaba En voz pausada Y siempre en el mismo tono Eras joven Te vestías mal Estaban de moda Los trajes cruzados Derechos Y vos seguías usando Los trajes cruzados Demasiado largos Demasiado anchos Te peinabas con gomina Eras torpe Te avergonzabas De cualquier cosa Te masturbabas Como un condenado Hablabas de costado Y te creías Que la facultad Era el bar de la esquina De tu barrio Parque Patricios Te enamoraste perdidamente De una estanciera De Esquel De la que ni siquiera Recuerdas el nombre Ella era alta Y le traía Pastelitos de dulce Cuando vos enfermaste Y te traía Y le traía Bueno, le trata de usted ¿No? Y le traía Pastelitos de dulce Cuando vos enfermaste De esa enfermedad De la garganta ¿Y vos qué hacías? ¿No se te ocurrió Nada más inteligente Que acostarte con Graciela Amiga de la estanciera Que no querías Y que tenía Unas piernas horrible ¿Recuerdas? Escribías poesías Y lo peor de todo Es que eras romántico El animal era romántico Iba al rosedal Escribía poesía Y te gustaba todo eso Te reías todo el día Y te gustabas de Dios Y eras torpe Y celoso Le pegabas a Graciela Y te la cogías por el culo Y a ella le gustaba Y rendiste las materias Del curso de ingreso Como libre Y te hacías el original Te las dabas de poeta Y le hacías pagar La mueblada a Graciela Y te reías Y fumabas como un escuerzo Y seguías escribiendo poesía Y seguías repitiendo Sí papá Sí papá Como un tarado Y no escuchabas a ella Sí papá Sí Oscar Usted va a poder Y aprobaste la materia Del curso de ingreso Y te dieron la libreta universitaria Y tenías el mundo Y tenías el mundo en tus manos Y tus manos eran especialmente bellas Porque en verdad Te las cuidabas como un maricón Y mamá Ángela Te besaba todas las mañanas Y te daba de comer El churrasquito con pan Huevo duro Y tomate todas las mañanas Y un vaso de vino Como cuando trabajabas en el mercado Inclán Pero ya eras universitario Y no estaba del todo bien Que te siguieras riendo Como un tarado Sin darte cuenta Que vender fantasías en el mercado No era lo mismo No señor Que estudiar medicina A media tarde me di cuenta Que era jueves Estaba en el consultorio Tenía ganas de mear Y fui al baño Y no digo que mear fuera para mí Un verdadero ritual Pero tengo mis cosas Lo primero que hago es Desabrocharme la bragueta Con la mano izquierda Tres botones Siempre tres botones Meto la mano derecha Con la abertura del pantalón Y tironeo para arriba Los calzoncillos Agarro mi pene Como si me fuera a masturbar Con toda la mano Pero tipo paragüita Tratando siempre Antes del primer chorro Que el índice meñique Haga un anillo A dos centímetros del grande Después del primer chorro Pongo el prepucio Con todos mis dedos Y no dejo que salga el pis Luego cuando suelto Sale un chorro grande En todas las lecciones Que generalmente me moja la mano Que generalmente nunca me lavo A menos que esté el Sergio Mirando como orino Me lavo y me seco Con la toalla Para la cara Pero generalmente no me lavo Paso mi mano por el costado Del pantalón Guardo Me abrocho Y la mayoría de las veces Después de mirarme en el espejo Me peino La cena fue un verdadero fracaso Juan José se va a Europa ¿Se imaginan ustedes? No cualquiera se va a Europa Se dan cuenta 15.500 kilómetros Además Europa Me pueden decir Quien lo salva De que les cuente Cuando yo Cuando yo estuve en Europa Y solo tenía 22 años Y recién salía de la Colimba Y no tenía un mango Y lo hice todo A fuerza de talento O pueden llamarlo Como ustedes quieran Europa ¿Se dan cuenta? Los discos de Gardel Todos hablamos de los discos de Gardel Cuando hablamos de Europa Yo era joven Tenía 22 años Y mi mujer estaba con los ojos Demasiado abiertos Como para ver Y con las piernas Demasiado abiertas Como para trabajar Y tuve que trabajar para comer Para comer Pero en Europa ¿Se dan cuenta? Tener bichos en el cuerpo No pienso que sea una novedad Pero los bichitos Que yo tengo en el cuerpo Son de lo más simpáticos Viven conmigo Duermen conmigo Hacen el amor conmigo Son parecidos a la ladilla Pican como las ladillas Pero saltan Eso sí Saltan como caballos O atletas Más como atletas Que como caballos Del pubis a la axila De la axila a las cejas De las cejas a la toalla A la toalla del consultorio De la toalla A los pelos del culo Del doctor Roberto Y esto ya es grave No será una novedad Pero es grave Estoy en la pieza de Sergio Rivero canta Siempre Rivero canta Cuando estoy en la pieza de Sergio Toco todo Reviso todo Descubro una foto La miro No puedo dejar de tocarla Uno de los bichitos salta Más como una meta Que como un caballo Cuando se detiene Se parece más a una ladilla Que cuando salta Aquí en la pieza Ahora canta Julio Sosa Pobre Murió de terror El tango macho dice Quise mucho No me han querido Lo de a todos Hasta que se dé cuenta Hasta que se dé vuelta la tortilla Y los pobres Coman pan Y los ricos Mierda Mierda Ahora puede llover Pero nada cambia Juan José De cualquier manera Se va a Europa Puede llover Porque no Pero los bichitos De cualquier manera Necesitan 48 horas Para morir Bañados en el brebaje infernal Que compré esta tarde En la farmacia Y el doctor Roberto No quiso acompañarme Y la empleada Me miró Con una sonrisa Cómplice Y tuve que decirle Para que no se riera de mí Que eran bichitos Muy parecidos A las ladillas Pero que saltaban Y que no abriera Tanto la boca Para reírse Porque se le podía Se le podía meter uno En la boca Y de la boca Seguramente A los pensamientos Y después ¿Quién iba a creer Que ella no había Hecho el amor conmigo? A ver ¿Quién iba a creer? Un bichito le saltó Y le pegó A dos centímetros De la boca Otro en un ojo Otro le quedó pegado En la ceja izquierda No puedo más Señor Váyase Váyase Y yo repetía Siempre tengo que repetir Para que las mujeres entiendan Y ahora A ver Dígame ¿Quién le va a creer Que usted no se ha acostado conmigo? ¿Eh? Llena de bichitos Por favor señor No lo diga más Haga Hago lo que usted quiera Pero sáqueme estos bichitos de encima Si ustedes quieren Puedo contarles Cómo es eso de hacer el amor Sobre el mostrador de una farmacia Pero me parece que lo que a mí me pasa Es otra cosa Fumo y espero Fumo y escribo Fumo y voy al baño Fumo y me rasco Y me rasco Y fumo Y me rasco con las dos manos Y les digo a los bichitos Que se queden tranquilos un rato Que esta no es manera de vivir Recuerdo los recuerdos Yo también tuve 23 años Y caminé por el Piamonte Con las manos y las palabras extendidas Y recosté mi cuerpo a orillas del Po Y le saqué fotografías a orillas del Po A mi mujer Que seguía con los ojos demasiado abiertos Como para darse cuenta Que yo era tan bello Como un elefante blanco Y entonces tuve que trabajar En Italia viven los italianos Que ya para esa época Habían perdido todas las guerras disponibles La juventud estaba perdida Y yo era un alma buena Que quería ayudarlos Entonces tuve que trabajar Para comer Y fui psicoanalista Me puse un traje y una corbata Porque eso era lo que debía hacerse Me puse un vocabulario en la boca Una sonrisa Junto con el vocabulario Me puse en la boca Y todo lo... Me puse en la boca ¡Ay, perdón! Me puse un vocabulario en la boca Una sonrisa Junto con el vocabulario Me puse en la boca Y todos los remordimientos en el culo Porque eso era lo que debía hacerse Hoy fui a la playa con mamá Claro que lo que a mí me pasa Es otra cosa Los bichitos ya no saltan Están apáticos Desganados o muertos Recuerdo los recuerdos Ya no me rasco Yo también tuve 23 años Y el valor de sentarme a orillas del Po Para decirle a una mujer Si quería que tuviéramos un hijo juntos Porque la vida me entraba por los ojos Hoy fui a la playa con César Claro que lo que a mí me pasa Es otra cosa Los bichitos están todos muertos Yo también tuve 4 años Y me sentaba en el patio de mi casa A escuchar las conversaciones de los mayores Porque igual el nene no entiende Y podemos hablar tranquilamente De las menstruaciones De los abortos De los engaños Igual el nene no entiende nada de todo esto Y pobrecito Mejor que no entienda Porque la vida es tan agria a veces De vez en cuando Un mayor se acercaba y me besaba Querido Miguelito lindo Y me tocaban la pijita Cuando no me la besaban Ya Yapura Yapura de papá Y seguían hablando de todo lo que yo no entendía Pijita de papá es Yapura Entendía y se me hacía un lío en la cabeza Y ya no sabía quién era Ni papá mamá Mamá seguía dando vueltas carneras Para que yo me entretuviera Y yo haciendo que me entretenía Seguía pensando en mis cosas Sin entender, entendiendo Pijita de papá Pero la que más me la tocaba Era mamá Y después tres o cuatro vueltas carneras Para que yo me entretuviera Y yo que no me entretenía un carajo Porque lo que a mí me pasaba Era otra cosa Yo quería ser mecánico de aviación Y mi madre me compró un mecano Y padre insistía que lo mejor Era ser médico Que él no había podido Pero que él Yo hijo Oscar Ayudarte y darte todo de mí Y usted estudie Y nada más que eso Pero yo también tuve 22 años Y todos creyeron que para siempre Mi padre entristeció Como solo pueden entristecer los árabes Y comenzó la época del terror Y partí para Europa Sergio Hoy también es jueves Y sin embargo todo está perdido ¿Cómo es posible que todavía No haya recibido carta de mi amada? ¿Cómo es posible que esta noche No cenemos todos juntos? Que el Juan José estará en París Lleno de putas Lleno de putas su cuerpo y su corazón Seguramente no tendrá ganas de cenar ¿Y el Sergio? Sergio, Sergio ¿Cuántas veces puede decirte que te quería? Hoy es jueves Y sin embargo todo está perdido A las 21 y 10 horas de Buenos Aires Donde yo me vivo y me muero La vida que mis manos alegremente O desesperadamente construyen para mí Perdón ¿Se puede acercar más al micrófono? Que se baja en la última zona Un avión traidor Un viento increíble Te llevará lejos de nosotros A un país donde los pájaros hablan Y donde el oro Se puede recoger tranquilamente En las orillas de los ríos Cercanos a las colinas Quisiera regalarte Un cestillo de alambre Y una brújula Quisiera pedirte Que no derrames una sola lágrima Porque todos sabemos que el hombre vuelve siempre No han de venir pieles juveniles O luminosas A trastornar el espacio A perturbar el tiempo Pase lo que pase A las 21 y 10 Volarás en avión Y el ruido no dejará escuchar tus gritos Pidiendo clemencia Porque ya es demasiado tarde Y quisiera pedirte que no derrames una sola lágrima Porque total Ya está todo perdido Y cuando todo está perdido No conviene No señor Hacerse el marico ¿Te imaginas? Vos Indonesia y vos Con los ojos desorbitados Por el dolor de descubrir los descubrimientos Y tu cabeza abriéndose Y cerrándose Con el discurso de los pájaros En verdad No habrá lágrimas Que puedan ocultar tanta belleza Y cubrirás seguramente tu cuerpo Con oro y sedas Y matarás Y te matarán Porque no es bueno Tener tanto amor Cuando se está lejos De lo que se ama Además morocho y argentino Rey de Yacarta Y tu sol Estallará en pedazos Y abrirás tus piernas Y extenderás tus brazos En definitiva Pienso que el último gesto a realizar Tendrá que ver con el placer Miguel Desde aquí Donde el sol es el sol Donde la muerte es la muerte Donde cada cosa es lo que es Donde yo ya no necesito de vosotros Para ser el que soy Desde aquí Desde este maravilloso país Les escribo Les cuento como puedo Por las mañanas En las orillas de los ríos Cercanos a las colinas Recoger en un cestillo de alambre Confeccionado con mis propias manos De diez a quince pepitas de oro Que en realidad Me permiten una vida holgada Y tranquila A padre y madre Casi no lo recuerdo Hablo a veces con algunos pájaros Uno de ellos se acerca Todas las mañanas a mí Y me pregunta por ustedes ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo Miguel y los otros? Yo le contesto Mmm Mmm Como cuando estaba sentado en el sillón El sillón, Miguel ¿Te acordás? El sillón donde uno se sentaba Para no saber nunca nada Pero ¿Qué tiene que hacer el sillón Comparado con todo esto? Levantarse a la mañana Contento Porque uno lo sabe todo Uno sabe dónde está el oro Dónde el río Dónde la orilla de ese río Dónde las colinas El sol Dónde, cómo y cuándo Va a aparecer pájaro, pajarito Y yo lo llamo Y pájaro, pajarito aparece Y me pregunta por ustedes Y yo le contesto Mmm Mmm Y me siento conocedor del mundo Y todas esas cosas Estiraré mi mano Y aparecerá en ella Algún fruto delicioso Y podré clavar en él Mis dientes O bien Hacer que desaparezca de mi mano Y la miseria Ya no me pertenecerá Y la muerte Estará fuera de mí Y mi cuerpo sin límites Tocará todos los mediodías El sol Y les escribiré Desde este país maravilloso Y alguna vez Pensaré en vosotros Y una tristeza infinita Recorrerá mi limitado cuerpo Y lloraré Y mis lágrimas Se transformarán en pepitas de oro Que podré, por qué no Recoger tranquilamente En la mañana siguiente En las orillas de los ríos Cercanos a las colinas Y sentir Y no está mal Que yo sienta estas cosas Que ustedes Que todos ustedes A pesar que ya no los necesito Deberían estar aquí Conmigo Bajo este sol Que me pertenece Por los siglos de los siglos Amén Que me quería salvar Lo sabían todos Pero quemar las naves Con la historia De que el Inca De cualquier manera Nos esperaba Fue, creo Demasiado ingenuo Y apresurado de tu parte De tu parte Que en definitiva Era de mi parte Ya que de los dos El único que sabía nadar Era yo Y para colmo Este cansancio Que me emburdecía Complicaba enormemente La fuga Que ahora no sería posible Sin las naves Que ahora vaya a saber Hasta cuando Esa luz Ese fuego Que se hacía insoportable Por momentos Sobre todo A la hora de la siesta Cuando el mar reflejaba De una manera siniestra Las naves ardiendo Vaya a saber Por cuánto tiempo Y el sol Cayendo sobre nosotros Sin piedad Además Que podría importarle al sol Que nosotros ya no tuviéramos Las naves Y que estuviéramos Condenados para siempre En la tierra Desde el mar Las toninas Me miraban inquietas Y despojadas De todo pudor De estar seguro De sorprenderme Buscaría mi muerte En el mar Como corresponde A un gran marino A un capitán De mis agallas Pero todo sería imposible Me harías perseguir Me harías perseguir Me harías perseguir Por los nativos De la tribu Y se escucharía tu voz Desde el megáfono Único recuerdo De nuestra vida marinera Se acabó el sol Miguel A los cuarteles Al sillón Me dirías Basta de maquinita Un retorno A las palabras A las palabras Sin historia Al traca traca Cotidiano Sin brújula Sin tremendas opciones Sin cartas de navegación Que por otro lado Nada de eso hace falta Para darse cuenta Todos los días Que la montaña Se mueve Que no hay montañas En estas tierras Capaces de resistir Mis buenas palabras Tus palabras Miguel Como tambores de loco Como tambores locos Para vos tampoco Era fácil retenerme La tierra Te sometía A continuos placeres Que aumentaban Tus padecimientos reumáticos El mar El mar Se haría sin dudas Tarde o temprano Estrictamente necesario Descubrí todo Cuando vi Que escondiéndote De mí Y de los nativos De la tribu Buscabas Acercarte al mar Me regocijaba Y me sorprendía Verte zambullir Como un niño afiobrado Mojar tus labios En el agua salada del mar Y la arena Metiéndose en tus ojos Para ayudarte A ponerte triste Me hicieron pensar Que el mar estaba próximo Y que todos sabían Que me quería salvar Me asusté mucho Por una nueva zambullida Tuya en el mar Y pensé Que esta vez Lo harías Y salí corriendo Y te arrastré Con todas mis fuerzas marineras Hacia la arena Te besé la boca Con fuerza Nos caímos en la arena Y la luna Amenazaba con destruirnos Y los nativos de la isla Enterraban sus alforjas de oro A nuestro alrededor Anunciándonos La muerte del Inca Que no había podido soportar Tanto odio Queridos Mis más queridos En la hora De mi metamorfosis Pues si bien Como ustedes sabrán Descubrir el inconsciente Ha de seguir siendo mi tarea Ya nada será distinto en mí Ya soy igual a todos Y lo que fundamentalmente Quiero decirles Es que a causa De este gran talento Que poseo Hoy En lugar de dejarme morir Como un simple ciudadano Descontrolado y loco En lugar de matarme De un tiro en la cabeza Para que después La gente ande diciendo Se pegó el tiro En el único lugar Donde le vivía la vida En lugar de vociferar Esta tristeza Que me llena las manos La mirada En fin Aquellos lugares de mi cuerpo Donde reside la poesía Hago una fiesta Y os invito Con el beneplácito De mis padres Para que todos Festejemos Este bienaventurado Y mediocre Futuro Que me espera Gracias a vuestra Terca insistencia Y a mi Bien lograda Manera de complaceros La fiesta Ha concluido El saldo Lamentable Ustedes demasiado aburridos Demasiado torpes Demasiado sin Haca cosa divina De los grandes hombres Padre destruido A causa de las cosas Que ya no podrá ser Y yo Que nada O muy poco Puedo hacer por ustedes Demasiado sagaz Vivida mi vida En el límite De lo peligroso Y lo imposible Fui adquiriendo Con el tiempo La suficiente cuota De sentido común Como para no comprometerme Con vuestro aburrimiento O vuestra torpeza Compadre es distinto A padre De bien mierda Compadre es distinto A padre Puedo perdonarlo Te perdono papá Por lo que nunca pudiste ser Por todo lo que hiciste Para que yo fuera Te perdono Podés morir en paz Empecemos de nuevo Nada de dejar el pasado Para que se entienda Nada de terminar con el pasado Y vivir un presente Distinto y luminoso Empecemos de nuevo Juguemos juntos A la misma cosa Cada cual Cada cual Atienda su juego Y el que no Y el que no Una prenda Tendrá Que me hizo acordar A la frase Que dice Antonia San Juan Si no Construjo un pasado No podré vivir El presente Luminoso Empecemos de nuevo Nada de dejar el pasado Para que se entienda Nada de terminar con el pasado Y vivir un presente Distinto y luminoso Empecemos de nuevo Juguemos juntos A la misma cosa Pienso comprarme una guitarra Eso sí La tocaré desaforadamente Al don Al don Al don Pirulero No puedo comprarme una guitarra La velocidad Es lo que más me interesa La cosa se reduce En darle velocidad Al aburrimiento Pensar Es un buen entretenimiento Claro que la cosa Puede mezclarse Se comienza Por un engrandecimiento De la distancia Entre lo verdadero Y lo falso Mis recuerdos Son más parecidos A sueños Que a recuerdos Que más irreal Que mi viaje a Europa Que el viaje De Juan José A Londres Solo para poder hablar Tres palabras Con una mujer desconocida Y a la cual A pesar del gran viaje Del crédito De la caja de ahorro Y de la psicoterapia breve En París Con Lacan No pudo llegar No pudo llegar a conocer O bien El viaje a Indonesia De nuestro amigo Sergio Llevado a cabo Por motivaciones Intrascendentes Tales como Sacar fotografías De un templo O mojar sus manos En el río Donde vivió Y murió Tanta gente De golpe Palabras extrañas Incomprensibles Palabras Como piedras Empecemos de nuevo Hablemos un rato Del odio Digamos Duras piedras Arrojadas Con cierto placer Sobre los centros Vitales del enemigo Hablemos del odio Contenido Del odio Por las mujeres Torpes Por los hombres Enteramente hombres Por el rascado Cotidiano Por el maldito Rascado cotidiano Que al fin y al cabo No es para nada Satisfactorio Cuando tomo mi vino Soy el dueño De mi odio Mil ciudades Se incendian Simultáneamente Mil mujeres Huyen Desfavoridas Sin saber por qué Ellas nunca saben Muy bien por qué Y bien Terminemos Con esta farsa Haceme una violencia Dibujame en la cara El gesto Del horror Decime por ejemplo Que hay que suspenderla La próxima vez Es que el dibujame Dibujame A esta no la leemos Dibujame en la cara Suspendida dos clases Entendieron Los internacionales Decime por ejemplo Que seis años Son la suma De muchos días Con sol Y muchos días Sin sol Haceme un gesto sexual Que me Enorgullezca De tu presencia Eso no te pasa Todavía Habían pasado doce años Todo estaba olvidado O a punto de olvidarse Solo Algunas fotografías Pornográficas Trataban modestamente Sin lograrlo De recordar Aquellos maravillosos Momentos Vividos juntos Ya no se hablaba Ya no se hablaba De Balí Ni de Yacarta Ni de los ríos Donde se vive Y se muere tanta gente Porque da lo mismo Vivirse Que morirse Ya no más Londres Ni mujeres tristes En Londres Ni París Ni el Sena Ni los amores En París Porque aquí Buenos Aires Hay que morfar Todos los días Sergio Leía empecinadamente En francés Libros que jamás Comprendería Y Juan José Había muerto Arrastrado por el último Tornado de febrero pasado Y lanzado sin piedad En el medio del Paraná Donde a causa De su falta De entrenamiento físico Murió ahogado Y remedialmente A la cuarta abrazada Algunos pescadores Cuentan Que sus últimas palabras Fueron dichas en árabe Y suponen Que tendría que ver Con un tal Miguel Solo quedaba Mi Europa Mi vieja y tonta Europa Para recordar Recuerdo mi vida Es como recorrer Un precipicio Un sueño Me asaltan los Terrores Abro mis brazos Vuelo a causa De una serenidad Desacostumbrada El tiempo Es el horror De las situaciones Repetidas Cada día Con más ferocidad Siempre las mismas Palabras Pero más cálidas O bruscas Según el partner Me muero Y me resucito Canto al estajo Una canción insoportable Mis amigos Afinan el oído Alguno de ellos No llega a comprender El idioma de mi canto Se ensombrece Lo beso dulcemente En los labios Recupera El tono muscular Amigos No todo está perdido Miren mi rostro Bronceado Caribe Chica Pum Chica Pum Vitaminizado Y erótico Con este tinte Casi perverso Que os apasiona Y entristece a la vez No todo está perdido Si todavía Podemos entristecernos Todos a causa De mi rostro Mi rostro marinero La vida interior De mi rostro marinero Conceptualmente hablando Mi nariz egipcia Mis manos de tallador Engrosadas ahora A causa de las pieles Que se le han quedado Pegadas de tanto A cariciarlas Bueno Aquí en los nudillos Es de pegarle A las mujeres amadas En el rostro Eso es cierto Y a vosotros No quisiera engañaros Deberían saber pues Que mi ferocidad No tiene límites Un domingo de sol Recuerdo en primavera He atropellado Con mi coche Cuanto fantasma Se me ha cruzado En el camino Y todo eso Sin mosquear Quiero decir Sin ninguna mosca En el corazón No No quiero decir Que soy un lobo Otros lo han dicho Y después tuvieron Que escribir Toda su vida Para olvidarlo Ni tampoco decirles Que soy un tigre Porque eso lo dicen Los autores de teatro Ni una perla negra Del río de la plata Ni que el río de la plata Tiene color de león Porque los únicos leones Que conozco Son amarillos Pero mirad mi cuerpo Atreved vuestro cuerpo La meza quic Sobre mi pecho La última arena Del desierto Lo reconozco Soy un tipo exigente La vida continúa Para ustedes La vida continúa Si serán zopencos Cálidos zopencos De patas largas Y estúpida mirada Londinense Lo de Londinense Debe venir Por lo nublado De vuestras miradas Acariciad mi cuerpo Este terremplén Sin medida Mirad como la vida Se detiene en mi cuerpo Mi cuerpo Es el mar El mar Los peces de colores El mar Donde solía Hacer baños De asiento La bellísima Princesa Carolina Los corales De mi mar Se le pegaban En los pechos Haciéndola enloquecer De placer Oh Carolina Tu entrañable trasero ¿Cómo escribías Ya con esa ropa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Impresionante ¿Cómo va para atrás Y para adelante En el tiempo Además, ¿no? Como si fuera un tiempo Diferente Al tiempo cronológico ¿No? Va para atrás Y para adelante Lo único que yo entendí Porque cuenta Tira mucha carne A mucha carne ¿No? Entonces Cuando vas a un asado Y hay 80 kilos En el asado No te sienta bien Eso Pero yo lo que entendí Que el tipo Se está proponiendo Un cambio Eso sí entendí Que está dispuesto A perder la piel Y recuperar otra piel ¿No? Eso está clarísimo Con una tenacidad ¿No? Se diferencia de todos Los presentes Exactamente Exactamente Se distingue Él toma otro camino Otra posición También eso que dice Aquí Buenos Aires Hay que marfar Todos los días Es una decisión Total Total Ahí le siguió Trabajante Él Él Y los otros viajaban Haciendo turismo En cambio Él viajaba Por la escritura Escapándome de mí De Dios Escapándome de todo De todo Destino Y la gente Queriendo escapar De la ola Y la ola Se nos traga Un volcán La gente queriendo Escapar del volcán Y el volcán Se nos traga Y así Pero varias imágenes En el archivo Entonces el tipo Le dice Yo no quiero escapar De Dios Yo quiero conocerlo Quiero conocerlo Bueno Quiero Eso Que escuchamos Eso Menaza Lo llama La prosa de mierda Eso que escuchamos Porque eso Que escuchamos Ahora Está En lo mismo El tipo Se valió De los mismos Instrumentos De la misma Materia prima Y entonces Escribió esto Los otros tiempos Tremenda esta vida Perkins Te escribo El resto Vienen De los peces A causa De la contaminación A causa De la contaminación Les digo Y del violento De palmeras De palmeras y ballenas Metraba Este es el mar Le digo El tremendo El tremendo mar Lleno de olores La pasión La pasión Los tres días Los tres días De lucha Quisiera Envolverla Con mi piel En mi tremenda red Envuélvelo todo Y su cuerpo Un cuento De sirenas Que a veces Les cuento A mis amigos Kat Perkins Porque para mí Su cuerpo Es el viento El mar La tierra Donde no quisiera Volver nunca Perkins no tenía mujer Y te atraparé Para siempre Con algunas palabras Luminosas Que conoceré Casi perfectamente En el momento De soltar amarras Quedarás Posiblemente O casi Seguramente Inmóvil A un metro De mi boca Bailando Haciendo gestos Verdaderamente salvajes Para tu lentitud Mi cuerpo Se alegrará A causa Del giro De voz De estas palabras Aprendidas Especialmente Para desorientar Al enemigo Que sos Amigo Tu piel Recuerdo Tu piel En la batalla De Verdun Donde los enemigos Eran todos Hasta tu propio corazón Perkins Él era como Dios Pero decir Que estaba En todas partes Era poco Con su corbata negra Con su camisa De seda natural Parado En plena mar En el centro Del barco ballenero Él era el mariscal Del aire Del aire Digo Por su elegancia Al respirar el mar Al tenderse Al detener su cuerpo marino Como un alga O como una madre De una elegancia De una deshonestidad Para guiar El barco ballenero ¿Están dormidos? Continúo Capitán Kant Ah, sí, 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 sí Claro Muy bien El servicio de asistencia médica Muy bien Primer auxilio Esto es producto Del curso De primer auxilio Concurra Todos los sábados A las 24 y 48 Que sé que tenía Me acuerdo del chiste De basco Que no se me va a contar Pero ya se lo conté Como cuatro veces Capitán Kant La vida de los marineros Es una vida sin esperanza Yo soy el Capitán Kant Y quiero decirles Que el mar Fue mi mejor amigo A Morgan y a Perkins Los conocí en un café De la calle Córdoba Lejos del mar Teníamos una manera Distinta de vivir Para mí el mar Era la vida misma Cuando en el puerto Esperaba el regreso De la tripulación Nunca tuve miedo Yo soy el Capitán Kant Y esto es cierto Cuando Perkins y Morgan En alta mar Pretendían atemorizarme Luchando como adolescentes Contra el mar Las ballenas asesinas O alguna embarcación inglesa Que para esa época Eran terribles Y Perkins con su corbata negra Y Morgan Dale, quédale con el arpón Yo Solía entretenerme Con Rossi Prueber Y esas cosas del amor Y mi madre muerta Dentro de mis ojos sin luz Como si todo el universo Estuviera en mis ojos Y todo el universo En el mar Mis ojos y el mar Se parecían Y la aventura Era sin dudas Para mí Mi madre Enloqueciéndose Dentro de mis ojos Sí, vení Vení, vení 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 Juanquito con la guitarra Con Quindar Y estaba Dimas Todos los muertos Se te vienen encima Guau, guau Pantero, doctor Y memoria Y memoria Parece ser que murieron todos ¿Y memoria de quién? Al Capitán Kat A Perkins A Morgan Sobre todo A Morgan A ver, ¿qué dice antes? Acá no te paga nada Nada, nada El poema es acá Dale, vamos A ver qué dice Por tu culpa Y a pausa de mis ganas Intento saltar Desde la nada De donde vocifero Que alguna vez Hubo de ser cosa De todos los días Eso de andar Colonizando Males desconocidos O tierras predispuestas Saltar Desde la nada Te digo Hasta tu juventud Para que sea la violencia Por mis palabras Como tambores locos Batiendo Ensordeciendo Embrujando tu noche Capitán Kat Ángel del cielo Caído para siempre Sin pasaje de vuelta Morgan Perdido para siempre En la tierra Sin guía de retorno Condenado a detener el mundo A causa de la ferocidad De tus manos Para que yo pueda brindar Sin que me lleve el viento Sin caerme en algún giro Sorpresivo De esta tierra Emputecida Ahora Por el dolor De tenernos encima Montados a caballo Capitanes del mundo Por el crecimiento De tu barba Por las naranjas Salvaje del Canadá Por los indios muertos En el cañón del Colorado ¿Recuerdas? El 14 de mayo De 1874 Por un mal movimiento Del jefe de la tribu Perdieron el equilibrio Se le llenaron Los ojitos de tierra La cabeza de pensamientos Murieron de un golpe De calor 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 a la cabeza En pleno cañón del Colorado ¿Te das cuenta? Por el verano Junto a Rimbo Cerca del mar Tendré oro Seré ocioso Y brutal Y brutal Nos decía Por tu mano derecha La que te apoya A veces En mi hombro La que te da vino La que te pinta La que te toca Un metro de distancia Las pieles compañeras Por el dedo medio Por el dedo medio De tu mano derecha Colocador de perlas Por tu prestigio Como encontrador De túneles sospechosos De cavernas cerradas A la vida Por alguna desgracia Personal De la infancia Por el sol de noche Que te prendí en el rostro Por las palabras Que te di En el testus Que casi te lo rompo Por las amarras sueltas Perkins Desde la vida Donde reino Cantor de los cantores Lanzado por una contracción De la tierra Preñada para siempre Hasta tu juventud Para que sea La violencia del misterio Brindo por tu crueldad Por mi crueldad Por las palabras Como tambores locos Por la belleza En la longitud De tu rostro Y pregúntame Por el amor Ahora Que me brotan Claveles en las manos Claveles apacibles Para engañar Al enemigo Claveles rojos Pardos Claveles asesinos Claveles sin piedad Claveles brutales Para ponerse en el ojal Y hacer de turros Y dale Pregúntame Por el amor Ahora Que te cuento Las peripecias De Perkins En el mar Pirata Morgan La mujer del Capitán Cat Sigue viva Entonces Acá está Que se llama Y nos quedamos solas ¿No? Es en representación De las chicas Después del poema ese Que acaban de leer De Perkins En el mar Pirata Morgan A ver Le tendí la mano La mano Y alcanzó Insisto Le tendí la mano La mano Y alcanzó Y nos quedamos solas Mi capitán Mi bello capitán Muerto de muerte natural A causa de tus años No lloro tu figura Ni tus desplantes marineros Ni tus ojos Perdidos en la batalla De verdún Lloro tu piel De cortesana Capitán Tu voz al oído Tu boca en la cerveza Cat Dulce cat Qué pasión Qué crimen Habré de necesitar Para olvidarte Qué tifón Qué vino Qué mar mediterráneo Para desencallar Tu barco Ayer de mi Vieron la diferencia Entre lo que me llama poesía Que es esto que leímos Y prosa de mierda No Prosa de mierda Qué quiere decir Que No se puede hacer esto Que hizo él No Ya lo empezó a hacer En psicología Ni manillarte Si no la leímos Ah Nos traemos Después Ah Después Claro No podemos hacer Así Así No Empezó a cantos Comenzó a cantos No En el 22 Fue Pero No lo leímos De la forma Mágica La verdad A ver Vení 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 A ver Por favor Vení Eso es lo mismo Y haceme el favor De por eso No tomo más Agarra Vení Que no tiene gafas Sí Sí Cómplele Que nos vamos ¿Crees? ¿Cumpleaños hoy? Sí Tarta No No La prosa Habíamos dicho No Ahí está Ahí está Esto ¿Cumpleaños? 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 No ¡Ey! ¿Está en la ¿No está? Está en la carpeta De aquí ¿Ey? No, que falta una hoja Está aquí Está en la carpeta Es que esa es mi fotografía ¿La máquina electrónica? Sí ¿Y no me va a ayudar a la ciudad? El amor vino de golpe Ah, lo que leímos fueron las frosas chiquitas Este es anterior, ¿no? Este es anterior al que tuvimos en ese entonces Pero quiero mostrar que aquí El tipo empezó con... Ahí está Ahí está, mira ¿Ves? Que aquí empezó con el asunto de la prosa ¿Ves? ¿Ves que tiene una... Supuestamente era un libro de poesía ¿No? Y el primero que hace es... Mira A ver Proza barata Dentro de los libros de poesía Pero este no es el que El poema ha hecho con la máquina No, no Esta es la prosa Esto es... No, no, eso lo quité yo ¿Por qué no me lo regalás? ¿Qué? Regálamelo Digo, si lo vas a ver No, pero está en nuestros textos En los 22 poemas Es una cita de Pontaliz No sé si es de verdad Sí, sí De verdad El tipo En medio del libro de poesía Pongo una cita de Pontaliz Y después manda la prosa esa Sí, ya había empezado raro el tipo ¿Viste? Sí, sí Es Pontaliz eso Lo inconsciente no tiene buena reputación Nuestros filósofos en especial No lo aprecian mucho Y no están completamente equivocados Es más bien un saco de gatos Que un concepto Y además ¿Qué se le puede oponer al maligno Que pretende que racionalizo Cuando creo estar dándole mis razones? ¿Quién me asegura sin soberbia Que este amor Que me pone fuera de mí Solo es el último vástago De una fantasmagoría Bastante gastada Y que de todos modos No es a ella a quien amo Sino que es a él Y aquí toda certidumbre Y todo diálogo tornado imposible Pontaliz Pontaliz Sí, señorita Es que vino la amenaza Pero lo cambió Ah, no, no Yo de los autores Que reconozco Haber hecho un mira a una humanidad Inestimable Autor que yo menciono Se puede decir que menciono Lo que se puede rescatar Sí No es lo que se puede rescatar Es lo que son Son iluminaciones Del tipo de rimbo ¿No? Es donde se produce una conjunción Del conocimiento La sabiduría Y eso pasa muy pocas veces No, no Cinco minutos Ya terminamos La máquina electrónica Hubo un tiempo Mi padre Humilde ciudadano De una ciudad Creo del oriente Me habla de él Se llamaba el tiempo Del fácil volar Cada hombre Cada mujer Cada niño Tenía su alfombra propia Los hombres Una alfombra azul Las mujeres Una alfombra rosa Los niños Una alfombra pequeña En aquel tiempo Según siempre Me cuenta mi padre No existían Los ejecutivos Después Dice mi padre Los hombres Fueron poseídos Por el demonio Y fue así Como el mundo Conoció la confusión Los niños Querían tener La alfombra rosa Las mujeres La alfombra azul Y los hombres Dos alfombra Dios se enojó mucho Al ver a sus queridos hijos En tremenda confusión Y una tarde Una tarde de verano Dice mi padre Quemó todas las alfombras Menos una Como se hace actualmente Con las banderas A partir de esa tarde Solamente Dios Pudo volar Y para los hombres Vinieron sucesivamente Las épocas de los caballos propios De las mujeres propias De las casas propias De las fábricas propias Pero en estas épocas No ocurría lo mismo Que con las alfombras Porque no había No había ni tantas casas Mujeres Caballos O fábricas Como para que cada uno Tuviera la propia Fue entonces cuando David Sí, el rey David El sabio El omnipotente David Su madre Le llamaba Divanito Inventó los alquileres Mucho tiempo después Los alquileres aumentaron Pero antes de esto Sí Aunque parezca mentira En la época De los esclavos negros Porque después Vino la época De los esclavos blancos Espartaco Un esclavo mestizo Cansado Pobre De matar con sus manos Un par de leones diarios Inventó una máquina Sí Una máquina Que mientras él leía En selecciones Ella mataba a los leones Él leía En selecciones En selecciones El señor El líder de ayer Claro Que lo que había inventado Espartaco No era verdaderamente Lo que se dice Una máquina electrónica Pero si queremos Entender esta historia Debemos dividir El tiempo en dos De esta única manera El tiempo antes De Espartaco El tiempo después De Espartaco O de las máquinas Electrónicas Fue después De Espartaco Que cada hombre Cada mujer Quiso tener Su máquina propia Los niños Una máquina pequeña Cada una Los estudiosos De la época Inventaron Varias ciencias Y millones De nuevas palabras Para explicar El proceso Y fue así Como nació El psicoanalisis Y así fue Como algunos Ciudadanos rusos Aquellos que trabajaban Más rápido Que sus compañeros Y gozaban De los beneficios Del trabajo Incentivado Compraron su máquina Y le enseñaron A jugar al ajedrez Que en definitiva Es un juego moral Y así fue Como algunos Ciudadanos norteamericanos Aquellos que habían Nacido sin siquiera Un octavo de sangre negra Caliente O humana En sus venas Y gozaban Por lo tanto De los beneficios Que todos los hijos De la tribu Del gran Masturbador Primer rey Blanquísimo Gozaban Compraron su máquina Y le enseñaron A jugar al ajedrez Que en definitiva Es un juego moral Y así fue Como nació La ecoexistencia Pacífica A todo esto Nadie puede explicarse El porqué Los ciudadanos chinos Comenzaron A fabricar Alfombras A este punto Del relato Mi padre Comienza a llorar Desesperadamente Porque hubo En el principio Dice mi padre Espartaco Y su máquina Pero hubieron Después Otros hombres Otras mujeres En definitiva Otras máquinas En un principio Cada cual Por su cuenta Después Se formaron equipos Estos equipos Crecieron Y se multiplicaron Y llegaron A Estados Unidos Donde un judío Atinerado Compró Todos los equipos Del mundo Menos uno Que quedó En poder De los franceses Y hizo Que todos los equipos Trabajaran para él E inventó El capitalismo Pero Como el dinero No se gana Sin el sudor De la frente No sirve para nada Estas últimas palabras Son en mi padre Que no sé Por qué motivo Él Se las atribuye A Jesucristo Otro judío Más inexplicablemente El pobre judío Norteamericano Enloqueció De tanto dinero Y de tanto dinero Y se acostó Con su madre Historia La cual El psicoanálisis Ya se había inventado Mucho tiempo antes Designó con el nombre De complejo De Edipo Pero esto En realidad No solucionó Nada Porque cada tribu Tenía su complejo De Edipo propio O por lo menos Su explicación propia Que en ningún caso Era igual A la de otra tribu Por ejemplo La tribu De los descendientes De David El inventor De los alquileres Decía que el complejo De Edipo Era tener una mujer Y alquilarse otra La tribu De los descendientes De Espartaco El inventor De la máquina Decía que una máquina Siempre es una máquina Y que no vale la pena Ser acomplejado Y todo fue así Hasta el descubrimiento De América del Sur Y fue entonces Cuando se inventaron Los países subdesarrollados Los sueldos subdesarrollados Los ejecutivos subdesarrollados A tal punto Los franceses Que por algo Deben de tener su fama Comenzaron a preparar gente Para colonizar Estas tierras de Dios Que en verdad No eran ni de Dios Ni de nadie Pero a tal punto El pobre, loco Judío, norteamericano Había enloquecido Que cuando llegaron Los franceses Elía era dueño De todas las Américas Del Sur Y de todas las Américas Centrales Menos uno Pero los franceses Que por algo Deben de tener su fama Plantearon la situación A sus poetas Estos que entendieron Mal las cosas Creyeron que Debían destruir Todo lo existente Y crearon El surrealismo Después del surrealismo Vino el amor Y un ministro De relaciones públicas Francés Enamoró A la hija hermana Del judío norteamericano Y casó con ella Ay, me duele la cabeza Los franceses Los franceses Tenían Todavía en su poder La única máquina Que no consiguió comprar El ya muerto Pobre loco Judío norteamericano Banearonla Con semen De caballos árabes Ganados En la última guerra Y la máquina Tuvo cría Como la chancha Como la cerda De tu tía Como la chancha De tu tía Y los franceses Se dispusieron A conquistar Las Américas Y máquina va Máquina viene Y los franceses Se capitalizan E inventan La Recherca Di Mercato Recherca Di Mercato Los italianos Que ya tenían Diecisiete guerras Perdidas Y estaban sufriendo Una terrible enfermedad Llamada De la conversión Los marxistas Se volvían católicos Y los católicos Marxistas Inventaron La palabra Cornudo Andando y andando Usted La ira pagando Se vendieron Muchas máquinas Y volvieron A tomar cuerpo Los antiguos equipos Que crecieron Y se multiplicaron A su vez Y los franceses Que no por nada Inventaron La guillotina Cruzaron Todo el mar De las Indias Y llegaron A Buenos Aires Descubierta Por los bolivianos En 1922 Y que bautizaron De esta manera En honor De un patriarca Árabe Amigo de mi padre Ayer Aire Aire en árabe Significa pene Y Buenos Significa Isabel la católica Por lo que Buenos Aires Vendría a significar Un pene Para Isabel la católica Que no era Siquiera católica Ya que Colón Pudo seducirla Con su todavía No famoso huevo Y la reina Ni corta Ni larga Le tendió una mano Y juntos Descubrieron Y conquistaron Alemania Pero todo esto Había pasado Hace mucho tiempo Y los habitantes De Buenos Aires Ya no lo recordaban Y los franceses Por supuesto Nada Sabían de esto Porque para ellos El descubritor 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 El descubritor